Una cosa voy a decir, le doy gloria a Dios, porque mis hijos han cumplido bastantes años de casados, la Cecilia creo que 34, y el Oscar, y la Flavi 40, y de ahí todos así, y todo porque la palabra divorcio se tachó, el vocabulario no existe, y entonces le doy gloria a Dios por eso.